A Vitoria, allí vive ahora Munir, el futbolista de Madrid, porque Munir ya sabéis que nació en San Lorenzo del Escorial y lo fichó el Barça. Y en el Barça, con 17 años, o sea, era el nuevo Raúl, y lo llamaron enseguida de la selección para que no lo llamara Marruecos, y debutó con la selección, bueno, debutó con la selección en realidad casi poco más de 12-13 minutos, y luego ya todo se acabó. A Munir lo cedieron al Valencia, este año lo han cedido a la vez, y Marruecos, que va a jugar el Mundial, querría poder contar con Munir. Y Munir ha suplicado a las altas instancias que le permitan y que le dejen ir a jugar el Mundial con Marruecos, y en esos estamos. ¿Qué tal, Munir? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Sí. Oye, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo te llega a ti la llamada africana? Bueno, pues me llamaron y me dijeron que tenía opciones de poder jugar con Marruecos. Joder, ¿y quién te llaman, de la federación, o te llama un periodista, o te llaman...? No, de la federación. Te llaman de la federación de Marruecos. Sí. Joder, y tú de repente dices, joder, qué bien, ¿no? Sí, sí, me alejé. Y bueno, estuvimos en contacto todos y como que les di una autorización para ver qué se puede hacer. Para que ellos lo movieran. Ellos te dirían, si tú nos dejas, nosotros empezamos a moverlo. Y ellos empiezan a moverlo, ¿no? Sí, sí. Y tú lo consultas, se lo dices al club, le dices al club, estoy moviendo esto, echarme una mano, si os preguntan o algo, ¿no? No, no, yo al club no digo nada. No le dices nada, ¿no? No, quedo entre ellos y nosotros y ya está. Ya. Y no te han vuelto a decir nada, ¿cómo va la situación? Sí, me han dicho que van a intentar hacer todo lo posible para que pueda estar con ellos. Ya, ya, ya. Porque la verdad es que todo fue muy rápido, ¿no? Tú debutas con la sub-21 un 4 de septiembre. Enseguida, al día siguiente te llama el seleccionador por una lesión que se lesiona a Diego Costa. Y debutas con la absoluta tres días después, ¿no? Y tú en ese momento eras un tipo feliz porque eras muy jovencito, tenías 18 años recién cumplidos, ¿no? Sí, justo el 1 de septiembre cumplí, los 17. Claro, fíjate, tenías 17 años cuando se produce la explosión. Eras un poco el Raúl del Barça, ¿te acuerdas? Sí. Algo así, ¿no? Sí, algo así. Y luego se empieza a desvanecer todo un poco. ¿Qué pasó, Munir? Pues estuve yendo a la sub-21 después y para el europeo no me llamaron y luego se pusieron contacto conmigo en la selección de Marruecos y me dijeron que eso, que tenía posibilidad de poder jugar y les dije que vale. No, pero yo me refiero a que ¿qué le pasa a Munir? ¿Cómo se desvanece todo un poco? Porque tú en esos momentos eras, te dibujabas en el horizonte como un figurón del fútbol. Sí, bueno, yo seguiré trabajando para seguir mejorando y estar al nivel más alto. ¿Y qué es lo que falló? No sé, la verdad. Lo mismo tener más minutos en el Barça. ¿Y te has arrepentido de haber aceptado aquella convocatoria con la selección absoluta de decir, Juan, me lo tenía que haber pensado mejor? No, la absoluta, la española me han cuidado muy bien y estoy muy agradecido de ella. Sí. Y has pedido a la Federación de Fútbol de Marruecos que te apoye ante la FIFA para poder jugar con la selección marroquí. Dices que les has autorizado para que ellos lo muevan todo. ¿La FIFA te han preguntado algo? ¿Te han dicho algo? No, a mí también no me han dicho nada. Sí, bueno, me han dicho... Estuve hablando el otro día con el seleccionador y me dijo que lo estaban moviendo y que a ver si se podía hacer. ¿Y él qué te dijo? Porque tienen buen equipo en Marruecos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que siempre han tenido buen equipo. Fíjate, y ahora con Akraf, el lateral este del Madrid, ¿con él chica habrás hablado, no? Sí, sí, he hablado. He tenido contacto con algunos de ahí. ¿Y qué te cuenta? ¿Qué te dice? Oye, que tenemos buen equipo, yo creo que podemos hacer un buen Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Están muy contentos y espero que les vaya muy bien también. Ya, ya, ya. ¿Y te ves en el Mundial, Munir? Sería algo bonito y un sueño, jugar un Mundial. Porque tú, en realidad, eres paisa a paisa. Tú eres hijo de un marroquí y tu madre de Melilla, ¿no? Así es. ¿Y las costumbres y tu religión y todo esto? ¿Sigues siendo marroquí? ¿Eres musulmán? Sí, soy musulmán, cumplo todo. ¿Cumpres todo? Sí, sí. El agua de fuego ni la pruebas, ¿no? No lo pruebas, ¿no? No, no. Nada, nada. ¿Y el jalufo tampoco? Tampoco, tampoco. Nada. El cordero, el cordero, el cordero pascual, como se hace y todo, ¿no? Y, bueno, lo que pasa es que, fíjate, tú naces en San Lorenzo de la Escorial. Sí. Conocerás el monasterio y la silla de Felipe II, ¿no? Ahí, ahí. ¿Sabes quién era, Felipe II? No. Sí, hombre. Era el hijo de Carlos V, el emperador de Alemania y rey de España. Era un hombre muy religioso, ¿eh? Cuidado. Felipe era frío, sí. Ah, vale, sí, sí, sí. Era muy calculador. Era un hombre muy estirado, con un gorrito puesto en la cabeza siempre. Muy malaje, muy malaje. Era muy malaje. Mira, cuatro veces en viudo. Fíjate, tú. Cuatro veces. Y no existían los malos tratos en aquella época que se supiera. Pero cuatro veces en viudo, perdió hasta la Armada Invisible, porque ya te digo que era un malaje. Teníamos la mejor flota del siglo XVI, que nos meábamos en los ingleses. Teníamos unos barcos espectaculares. Y el hombre, muy mala suerte. Ahora eso sí, riguroso y limpio. Limpio Felipe II, que era Mr. Proper. ¡Oh, qué hombre más limpio! No sé por qué te estaba contando esto de Felipe II, porque nosotros lo que queremos es ir al Mundial, ¿verdad? ¿Te ha dicho algo, Munir? ¿Te ha dicho algo la Federación Española de Fútbol? ¿Les has contestado? ¿Les has dicho algo? No, no, no. Tengo contacto con ellos. Pues llama. Ahora Villar no está. Pero tú llama un día si quieres, y si tienes que utilizar mi nombre, si eso, llama de parte mía, ¿eh? Llama de parte mía y le dices que te lo acelere en cuanto antes, ¿eh? A ver. No estás muy tú. ¿El himno de Marrocos te lo sabes? Sí, lo he escuchado varias veces. Claro. ¿Está en qué lengua está? En el árabe, en el marroquí. En el marroquí, ¿no? Sí. ¿Y sabes lo que dicen? Sí. ¿Hay algo que entiendas? No, para algo que es el marroquí, sí. Sí. ¿Y qué dicen? ¿Que no lo pilló? ¿No lo pilló del todo? Bueno, te puedo decir el traductor y lo miras. Ajá. Ah, ya lo veo. Lo estoy poniendo ahora. Mis hermanos, vayamos a los más altos, aspiremos. Proclamemos al mundo que aquí es donde vivimos con el lema Dios, patria y rey, como nosotros antes. O sea, que tú te le sabes. Si hay que cantarle, Munir te le cantas, ¿no? Sí. ¿Hace mucho frío en Vitoria esta noche, Munir? La verdad es que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, ¿estás preparado para jugar el domingo? Sí, sí, siempre. Se salva al Alavés, ¿no? Sí, segurísimo. Segurísimo, ¿no? Estás convencido, ¿no? Convencidísimo. Yo creo que sí. Te voy a dejar bendecido, Munir. Safi Baraka y ya verás tú cómo se salva al Alavés y tú estás en el Mundial. Vale. Y yo te llamo una noche para decirte, Munir, qué bien has estado hoy en el gol que has metido a Alemania. ¿Te imaginas? Marruecos 2-Alemania 1, el segundo gol de Munir. Ojalá. ¿Eh? Safi Baraka, Munir, hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. El transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero. Lo de las condiciones...